En los años 90 comenzó a escalar y desde entonces Johnny Depp se mantiene en la cima del mundo. Han sido muchísimos sus éxitos en la gran pantalla, pasando desde el tierno personaje de Eduardo Manostijeras hasta ser la cara de la franquicia Piratas del Caribe, sus éxitos han logrado recaudar más de 3.600 millones de dólares en taquilla. Sin embargo, el patrimonio personal de Depp no se acerca a esas cifras ni lo más mínimo. De hecho, está tan minorado que él mismo aseguró que sus problemas financieros lo han hundido en una terrible depresión. Hay muchos factores detrás de la bancarrota de Depp, así que bienvenidos de nuevo Curiosos, hoy te cuento cómo es que el aclamado actor de Hollywood perdió su fortuna. Si hubo algo que le hizo un daño masivo a los ceros de la cuenta corriente de Johnny Depp, esa fue la traición de sus exgerentes, que manejaron de la peor manera posible sus ingresos. A tanto llegó el problema que el año pasado Depp demandó a los que fueron sus gestores por un monto de 25 millones de dólares por fraude, tergiversación negligente, ejecución hipotecaria ilícita e incumplimiento del deber fiduciario. Ahí es nada. De igual manera, Depp demandó también a su ex-manager por 30 millones de dólares, alegando negligencia por trabajar en contra de sus mejores intereses. Nunca sabremos qué hubo detrás de estos problemas en realidad, pero lo cierto es que cuando alguien tiene tantísimos billetes como Depp, es más que probable que nunca puedas confiar al 100% en alguien. Ahí incluyo a la propia familia de Johnny, empezando por su hermana Christy Dembrowski, quien siempre estuvo muy apegada a él, pero comenzó a tener problemas cuando se casó con Amber Heard sin redactar un acuerdo prenupcial. A pesar de que se distanciaron por sus diferencias, Dembrowski aún trabaja para Depp dirigiendo su compañía de producción, Infinitum Nihil, y ahí es donde surgió otro problema, ya que esta recibió 7 millones de dólares no contabilizados por su trabajo. De igual forma, Depp pagó los gastos de la boda, el alquiler y la hipoteca de su hermana de su propio bolsillo. Pero no termina ahí, porque sus otros miembros de la familia también son conocidos por malgastar el dinero que Depp les da mensualmente de forma generosa, sin ir más lejos. Este le compró una granja en Lexington a su madre, Betty Sue, con uno de sus primeros cheques de pago. Pero poco después de comprar la propiedad, otra de sus hermanas, su esposo y su hijo se mudaron allí y para ayudarlos los contrató para administrar la granja. Pasaron años hasta que llegó a oídos de Depp que su familia estaba gastando de manera exorbitante. Cuando solicitó la documentación de sus gastos, esta ya tenía más de 200 páginas e incluían joyas, bolsos y ropa de marca. Cuando en 2013 le diagnosticaron cáncer a la madre de Depp, este le alquiló una casa en Los Ángeles que le costaba 30.000 dólares al mes para que estuviera más cómoda y sobre todo cerca del centro médico. Una vez se recuperó, Depp le dio la orden a sus gerentes de que cancelaran el contrato de alquiler, pero estos se olvidaron de hacerlo. Todo un absoluto caos, como puedes ver, curioso. Lógicamente, tenemos que hablar también de su ex esposa Amber Heard, quien asimismo contribuyó amablemente a minorar las cuentas de Depp. Él y Heard se casaron en 2015 en Las Bahamas en una boda de un millón de dólares y lo peor, sin firmar un acuerdo prenuptial. La pareja tuvo un amargo divorcio que duró casi un año y le costó a Depp un arreglo de 7 millones de dólares para Heard. Para alguien tan rico como Depp, 7 millones probablemente parezcan una minucia, pero durante su matrimonio también había tenido gastos inmensos y adicionales. Por ejemplo, 50.000 dólares al mes en comestibles y otras compras o 10.000 dólares al mes de renta. Y una media de 60.000 dólares desde su compromiso hasta su separación, hace un total de más de 2 millones de dólares. Y ya si acumulamos los honorarios legales, esta relación le salió a Depp muy pero que muy costosa. De todas formas, Amber Heard no fue la única ex que le costó un ojo de la cara a Johnny Depp. Cuando el actor se separó de su compañera sentimental Vanessa Paradis, en 2012, después de 14 años y dos hijos juntos, fue amistoso pero no barato. En la separación, este acordó pagarle una suma total de 127 millones de dólares en concepto de compensación y pensiones alimenticias. Ahora vamos a mirar tras los gastos personales de Depp, donde podemos encontrar que se gastaba unas sumas indecentes en cosas bastante peculiares, como por ejemplo 5 millones de dólares en despedir las cenizas de un difunto amigo. Depp también posee 70 guitarras, 45 vehículos de lujo y más de 200 obras de arte. También 13 residencias propias que le costaron más de 75 millones de dólares y un yate por el que pagó 10 millones y tiene un mantenimiento anual de 8. Sus vicios han sido siempre caros, entre ellos una reserva de vino interreuminable que él mismo admitió guardar bajo llave en su casa. Y es que Depp se gasta más de 30.000 dólares en vino cada mes. Y precisamente ese tipo de gustos pueden haberlo hecho ajeno a la dificultad de sus necesidades financieras, ya sabes, por estar centrado en otras cosas. Su propio grupo de abogados testificó en el juicio que interpuso contra ellos, que en este último año se volvió más y más difícil encontrar el momento adecuado para hablar con el actor, que ahora debían encontrar un momento en que estuviera libre, despreocupado y de buen humor todo junto, pero que nunca llegaba y que de hecho se enojaba mucho sin razón y a diario con el personal que trabajaba en su casa y con su seguridad. Quienes, por cierto, también quisieron sacar tajada del asunto. En mayo de este 2018, dos de sus ex guardaespaldas lo demandaron por supuestos salarios impagados y daños, alegando que los colocó en situaciones inseguras como conducir vehículos que contenían sustancias ilegales. Volviendo al tema del personal, debes saber que este también significaba un gran agujero en sus cuentas. 300.000 dólares en sueldos para el servicio doméstico, 150.000 en la seguridad de su familia y 200.000 para su piloto de avión privado, todo ello al mes, sí, curioso. Por si eso fuera poco, además le pagaba 1,2 millones de dólares al mes a un médico que contrató para que estuviera las 24 horas de guardia para él. ¿Crees que hace falta tanto para vivir? Pero si existe un verdadero causante de la bancarrota de Depp, sin duda ese fue su desinterés. Y es que nunca le prestó suficiente atención a sus finanzas. Su vida es tan caótica, su trabajo tan absorbente, que al no poder lidiar con todo el ruido exterior, decidió delegar cosas mundanas para él, como el dinero, en otras personas. Así que cuando alguno de sus gerentes o abogados llegaba hasta él para decirle que firmara unos papeles, sin ni siquiera leerlos, él los firmaba. Eso, como comprenderás curioso, es un craso error. Así, su cuenta de impuestos terminó siendo un absoluto desastre y este año tuvo que pagar un total de 6 millones de dólares en multas, por atrasos de los cuales él simplemente no tenía ni idea. Ahora, todo el mundo tranquilo que los bolsillos de Depp aún albergan esperanza. Si bien la gente en quien confiaba lo ha traicionado y la que era su esposa se ha encargado de difamarlo con acusaciones de violencia de género, Johnny es un personaje grande tanto en la ficticia como en la vida real. Y con todo el potencial que tiene, aún le quedan muchos años por delante en los que ganar un sueldo decente que le permita salir de estos tiempos difíciles que le han tocado vivir. Cuéntanos, curioso, si tú tuvieras tantísimo dinero como Johnny Depp, ¿de qué forma te asegurarías para que nadie te engañara? Te dejo aquí, curioso, dos de nuestros mejores vídeos para que veas a continuación. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Yo soy Mar y recuerda que vuelvo con nuevo contenido el miércoles a las 9 de la noche hora española. ¡Chao!